Señores, qué preocupante resulta que en un país el ministro de salud contraiga justamente la peor situación que aqueja al país. Se disparan las alarmas, tenemos que el doctor Plutarco Arias, nuestro ministro de salud aquí en República Dominicana, bueno pues ya hemos sabido que el doctor Plutarco Arias ha dado positivo al COVID-19, a la COVID-19 que es como se llama, ministro de salud contagiado a pesar de que de acuerdo a lo que hemos sabido, al igual que yo, utiliza hasta dos mascarillas a la vez para tener una mayor protección en el medio del desenvolvimiento de sus funciones. Cualquiera puede contagiarse, eso es algo que lamentablemente, bueno pues está prácticamente todo el mundo, a lo cual está todo el mundo expuesto, pero se disparan las alarmas porque la persona que ha trazado hasta donde sepamos o le ha dado seguimiento a todo lo que es previsión, a las acciones que hay que tomar, a todo lo que es la previsión y las disposiciones oficiales para evitar los contagios han llegado incluso a la persona que está para cuidarnos y sobre todo partiendo de que él es un especialista de vías respiratorias, el doctor Plutarco Arias es un eminente médico de nuestra ciudad de Santiago, especialista en neumología que es la rama de la medicina que se encarga precisamente de las enfermedades pulmonares tal y como es precisamente lo que produce el coronavirus que es la COVID-19. Se disparan las alarmas de preocupación de la población cuando hasta el ministro de salud bueno pues ha sido presa de la COVID-19 aquello que él está supuesto a evitar llevando las medidas que él conoce como neumólogo, como médico y sobre todo como ministro de salud. En sus funciones tiene que andar para arriba, tiene que andar para abajo, tiene que entrar constantemente a centros de salud en los cuales lógicamente hay internas muchas personas que están afectados por la enfermedad, no necesariamente, él no va a dar consultas sus funciones en el ministerio de salud son funciones logísticas, gerenciales que teóricamente no pasan de ser funciones de oficina pero sabemos que el doctor Plutarco Arias ha visitado muchos centros de salud en el desenvolvimiento de la naturaleza de la naturaleza de sus funciones como ministro pero es bueno que esta situación que afronta y enfrenta el ministro de salud contagiado con COVID-19 posiblemente sirva para que se enciendan las alarmas dentro de otros funcionarios, altos funcionarios del estado ¿a qué me refiero con esto? Si el ministro de salud se ha contagiado con aquello de lo cual él debe proteger a la población nosotros sugerimos ojalá que tomen la idea con la buena intención que nosotros la llevamos, la planteamos al gobierno, a las autoridades y al propio pueblo y a las personas, a los ministros de manera individual si ustedes tienen personas en las cuales confían los viceministros, los directores regionales subdirectores regionales los supervisores, los técnicos en este caso los médicos hablando del ministerio de salud doctor manténgase aislado de su hogar al ministerio de salud trazando pautas trazando estrategias haciendo que las estrategias se lleven a la práctica y usted no tenga que seguirse exponiendo ya en el caso suyo ya pasó pero los demás ministros tienen que permanecer en sus ministerios realizando, diseñando gerenciando no tienen que salir a las calles a exhibirse no tienen que salir a las calles a exponerse salvo en los casos más extremos en que si tengan que interactuar con otras personas tanto de los ministerios que manejan al igual que de cualquier otra cualquier otra área que sea requerida precisamente la presencia de altos funcionarios los altos funcionarios son conjuntamente con el presidente de la república quienes hacen que la dinámica del país siga corriendo por lo tanto ya que el país depende en cierto modo de las decisiones y las acciones que disponen los ministros estos tienen que cuidarse más para que el país pueda seguir corriendo hacia adelante y que cada vez sobre todo el país no se sienta desprotegido si los que están para cuidarnos se están enfermando entonces la población esto por ejemplo para tomar de inmediato un ejemplo el ministerio de educación ahora en que teórica y supuestamente las clases del año escolar dos mil veinte dos mil veintiuno iniciarán el dos de noviembre lo cual nosotros todavía ponemos en duda nosotros entendemos que las clases las van a iniciar a través de la televisión porque de manera virtual no va a ser posible pero vamos a esperar que pasen los días para nosotros no adelantarnos a los hechos pero preocupa a la clase estudiantil que siga adelante los directores de los comandantes de las distintas regiones de la policía nacional siguen ahora teóricamente atacando la criminalidad pero no son capaces ni siquiera de hacer de lograr que una persona se ponga una mascarilla no son capaces de hacer que se mantenga el distanciamiento social pero si son capaces de matar a un ladrón y así hemos lanzado la marca país cuando no somos capaces ni siquiera de garantizar que las personas que los ciudadanos eviten el contagio de COVID-19 por precisamente no cumplir las disposiciones oficiales del distanciamiento social y todos los cuidados que ninguno es suficiente ante la actual circunstancia esto es Dígame Usted en Luna TV canal 53 usted está en el aire quien y desde donde hola muy buenas con quien hablo por favor que tal le escucho con gusto diga usted bueno eso es para que usted vea que aquí van a haber muchos muertos porque aquí no ha habido confinamiento como los otros países España Italia Alemania Estados Unidos mire Estados Unidos y han tenido que echar para atrás ahí está España Inglaterra y Estados Unidos que han tenido que volver atrás porque se han han tenido rebrotes de contagio como ahora aquí hay una irresponsabilidad tan grande como aquí hay una autoridad que se haya ganado el respeto por eso que la respetan eso es así lamentable tener que admitirlo cuando el que manda rompe con las reglas quien tiene que obedecerla pierde miedo así es y así lo estamos viendo hermano que todo el mundo quiere hacer un cumpleaños que todo el mundo quiere hacer una fiesta aquí se está jugando dominó aquí se está jugando gallo en todos los sitios y bebiéndose primero fue en política primero fue la campaña política después las elecciones tanto las municipales abortadas las municipales del 15 de marzo al igual que las elecciones del 5 de julio que fueron posiblemente las fechas en que el pueblo se puso más en contacto en mayor exposición y lógicamente la campaña y después cuando comenzaron a liberarse las medidas restrictivas en que ¿cómo es posible? oye bien discúlpeme el COVID se combate con confinamiento no con toque de queda que la pase bien imagínese si nosotros no hemos sido capaces de tener autoridades que hagan respetar algo tan grave como un toque de queda ¿cómo podemos lanzar una estrategia de marca país invitando a la confianza extranjera cuando ni siquiera eso podemos garantizar ni a los dominicanos y mucho menos a los extranjeros escuché que se cayó su llamada ahí está disponible el 809-226-3353 del canal de los campeones